Con sentimiento y cariño, tu grupo caricia Noche, tu que comprendes mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas que en mi tiempo Que en mi amada se manchó un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidar Que en mi amada se manchó un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidar Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Noche, tu que comprendes mi tristeza y también mi soledad Noche, tu que comprendes mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas que en mi tiempo Que en mi amada se manchó un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidar Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alejó